¿Cuál es el director de taller? Ya jóvenes, tuvimos algún evento de tipo telúrico con el data? No sé por qué está apuntando ahí al techo. Bueno, en la clase pasada, que no está grabada en video, por motivos técnicos, ustedes ya saben, echar toda esa parafernalia a la clase cuesta mucho, pero va a estar grabada en las clases del otro curso de Biología General en mi canal de YouTube, al cual ustedes serían buenos que se suscribieran. No me interesa que me hagan like o no like, sino que se suscriban para recibir cuando yo subo el video. En el otro curso, creo que aproximadamente en dos o tres clases, o eso quiere decir una semana y media, va a estar en la misma clase pasada, digamos. Si les interesa ver las diferencias, que no debería ser muchas. A pesar de que el otro es un curso de primer año, sufren más que ustedes. Entonces, como les prometí en la clase pasada, ahora vamos a ver la historia desde el punto de vista de las plantas. ¿Cómo se le arreglan las plantas para sintetizar energía? Como siempre, ahí aparece la referencia bibliográfica de qué es lo que entra. ¿Alguien verificó que yo les había subido este libro acá, o no? Y si te voy a... no, nada, no se preocupa eso. Solo hasta el día antes de la prueba. Porque pueden estudiar... Yo les dije la vez pasada que hay dos libros de biología. Y están... Esto es capítulo, pero también está este otro. No sé si lo puse ahí. ¿Sí? Entonces, ese es... Ya. Ese está completo. Entonces, lo bueno que tiene este libro es que tiene bonitas figuras. Y eso ya se lo había dicho antes. Pero la calidad del contenido está mejor acá. Y tanto los dos libros tienen al final de cada capítulo una serie de preguntas. Lo cual es muy bueno porque las preguntas de las pruebas yo me baso en eso, ¿ya? Que es como lo que deberían saber. Bueno. Antes de entrar en materia... Aquí, bueno, es... ¿Se pueden imaginar lo que hay ahí? Que no dice nada. Dice fotosíntesis, creo. ¿Ya? Lo primero que tenemos que repasar y ya lo movimos un poco, que es el tema de dónde nos vamos a mover cuando hablamos de fotosíntesis. ¿Ya? Entonces, ustedes saben que el espectro visible, que el que nosotros tenemos acceso y que es la... Nuestra fisiología es receptivo al tipo de onda electromagnética que cae dentro de este espectro a través de la retina, ¿ya? Es donde básicamente nosotros nos desenvolvemos. Hay otros animales, por ejemplo, las aves, que tienen un poco más de sensibilidad ultravioleta, por ejemplo. Los animales, como los insectos, también tienen sensibilidad ultravioleta, algunos tienen también sensibilidad infrarroja, ¿ya? Entonces, literalmente, viven en un entorno con otra longitud de onda distinta a la de nosotros, ¿ya? Bueno, ustedes saben que la radiación visible metida por el sol es una mezcla de esas ondas, de distintas longitudes de onda. Y hay una onda en particular que es de mucho interés para ustedes y para mí también desde el punto de vista de la biología, que es la radiación infrarroja, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ustedes saben que la radiación infrarroja es una radiación que tiene una característica que es de longitud de onda larga comparada con la luz visible y es, por ejemplo, la causante, o sea, no es la causante, es la que genera el efecto invernadero natural del planeta Tierra, el cual nos beneficia a nosotros. El efecto invernadero natural es aquel que, como dice su nombre, es el efecto de lo que pasa en los invernaderos donde crían plantas. Todo el punto de los invernaderos donde se crían plantas es dejar pasar la luz hacia el interior, por eso es que son transparentes, pero la radiación infrarroja no la dejan escapar. Y se queda atrapada, se queda rebotando dentro del invernadero. Lo mismo pasa con la atmósfera. La atmósfera deja pasar la radiación infrarroja, perdón, y esta radiación infrarroja se queda atrapada. Hay una fracción muy importante que no es devuelta al espacio, sino que se queda en la atmósfera. Y eso es lo que es el efecto invernadero natural. Y es muy interesante cómo se descubrió esta radiación infrarroja, porque ustedes se podrán imaginar que no existía la sospecha de esa existencia porque la radiación infrarroja nosotros no la podemos ver. Lo que sí se conocía, que si uno ha sido un experimento de cómo aparece en la figura, que no sé si lo alcanzan a ver, aquí están en un cuarto y hay una pequeña ventana con una rendija y este señor, que se llama el señor Frederick William Henkel, hizo un experimento típico que ya se conocía, que los prismos podían descomponer esta luz visible en las distintas longitudes de onda. y se le ocurrió un experimento súper ingenioso, que era colocar aquí, no sé, pero este es como de los termómetros antiguos, termómetros de mercurio con un bulbo así, de mercurio grande y una escala para medir temperatura. Entonces lo interesante es que él se le ocurrió poner, medir la temperatura, fíjense el experimento, súper simple, medir la temperatura, a ver, ¿dónde está el...? Bueno, ya. Medir la temperatura, aquí ya tenemos un aumento del termómetro, a distintas longitudes de onda. Entonces puso el bulbo del termómetro en el espectro y fue midiendo. Y... Y él quería hacer este experimento súper simple y puso algunos como termómetros de control fuera del espectro visible. Entonces fíjense el razonamiento. Resulta que él razonó que, bueno, como no hay nada más del espectro visible, voy a poner para la temperatura ambiente como control, voy a poner unos por allá, por el lado del azul y otros por el lado del rojo. Así como dos controles en los extremos. Entonces lo interesante... Lo interesante de este experimento es que después el señor fue a ver efectivamente cuál era la temperatura de cada uno de los termómetros y resulta que el del lado del rojo, más allá del rojo que él suponía que era el experimento la temperatura control, le dio más caliente que el resto de los termómetros. Entonces eso es muy interesante. Entonces él dedujo que había una radiación que se descomponía también con el prisma que venía de la luz solar y que no la podíamos ver nosotros. Y que era una radiación que generaba un cambio de temperatura más grande que en el resto del espectro. Esa cosa que podría haber pasado desapercibida fue correctamente razonada por esta persona. Entonces es un experimento súper simple y él digamos descubrió que existían estos como dice acá estos rayos caloríficos. Y lo nombró así porque era el fenómeno que estaba habiendo pero más tarde fue reautizado eso como los rayos infrarrojos. Es bonito así. Uno siempre le muestran el espectro digamos visible como algo así como que alguien puso un prisma que se yo pero hubo gente que a partir de esa observación que era simple que seguramente la primera versión que pasó fue por accidente alguien se le cañó un pedazo de vidrio y a la luz del sol y vio que había se descomponía la luz en el suelo y después hicieron algo más refinado y hicieron estos prismas como este que está acá que estos son como es una especie de vidrio triangular ya como con tres caras entonces es un prisma con el que se hizo este experimento y después una persona que tomó eso como un fenómeno científico lo estudió más en detalle entonces es como me gusta recalcar estas cosas que quedan como perdidas en el tiempo bueno y en la luz y una propiedad que es muy importante para estudiar la fotosíntese es la fluorescencia entonces ustedes saben que la luz y los fotones pueden interactuar con la materia ¿ya? y la materia el fotón básicamente una partícula con energía que le puede otorgar energía a un electrón ¿ya? pero eso hace que el electrón pueda asumir un nivel energético superior lo cual en general no es estable y después de un rato ese electrón tiende a volver a su estado energético normal y cuando hace eso emite luz emite ese exceso de energía y es el principio por el cual iba a decir funcionan los tubos fluorescentes pero estos no son tubos fluorescentes son lámparas LED que funcionan de otra manera ¿ya? pero es el principio de los tubos fluorescentes y el mismo principio por el cual funciona la fotosíntesis ¿ya? ese esa energía la energía del sol es captada por moléculas ¿ya? que se llaman los fotosistemas de las plantas y esas moléculas pueden transferir la energía de la fluorescencia a conversión de moléculas energéticas como es la glucosa ¿ya? entonces esa es como la visión general de lo que es la fotosíntesis básicamente la fotosíntesis como proceso químico es transformar la energía de fluorescencia de una molécula particular que se llama la clorofila en energías almacenadas como enlace químico ¿ya? bueno un poco de anatomía de las plantas eso es como esto es un esquema típico de una hoja y las hojas de las plantas vasculares es donde ocurre la fotosíntesis que nosotros podemos tener acceso aquí de manera terrestre pero un gran porcentaje de la fotosíntesis se lleva a cabo en el mar en algas ¿ya? simplemente por el hecho de que hay una gran superficie en el océano pero las hojas tienen una estructura interesante que por ejemplo como el agua es un factor crítico existe esta estructura acá que se llama estomas que son que habitualmente están en la parte de abajo de la planta de la hoja perdón que sirven para regular el flujo de gases hacia el interior de la célula que contienen los cloroplastos ¿ya? y están reguladas por el ¿cómo se llama? por la presión osmótica de estas células que hay acá es más hay células hay plantas que pueden responder a estímulo eléctrico la más famosa de esas que es conocida se llama la mimosa elegans ¿ya? que una planta que uno lo toca la hoja es muy parecida a los aromos en realidad de hecho es de la misma familia y y responde estímulos mecánicos ¿ya? tiene un mecanismo de transducción muy interesante pero al final tiene que ver mucho al igual que los estomas con variar la presión en distintos compartimientos y hace que la hoja se mueva ¿ya? entonces hay una uno tiende a pensar a los cloroplastos que es la estructura donde donde ocurre la fotosíntesis como si fuera en los esquemas uno siempre tiene la idea de que es como una acumulación de estos pequeños discos que se llaman se llaman tilacoides pero en el fondo como muestra la imagen y como intenta mostrar la animación también es un es un continuo que delimita dos regiones ¿ya? entonces al igual que la mitocondria entonces aquí es donde quiero hacer el punto de homología al igual que la mitocondria tenemos dos espacios o sea tenemos dos membranas una es la membrana externa del cloroplasto y otro la membrana del tilacoide ya hay una diferencia entre el espacio que hay al interior del tilacoide y el exterior del tilacoide y entre el exterior del tilacoide y la membrana plasmática de la célula entonces estamos en una situación que en realidad es bastante similar a una mitocondria ¿ya? después pueden pueden ver estos videos ahí con tranquilidad que están en YouTube ¿ya? entonces la molécula fundamental encargada de la fotorrecepción de estos fotones que vienen de la luz y entregar esta energía a este sistema que constituye la fotosíntesis es la clorofila ¿ya? la clorofila tiene hay de dos tipos aquí está el esquema este es el espectro de absorción de la clorofila es decir aquí en longitudes de onda se produce el pic de absorción de la clorofila y hay dos tipos de clorofila ¿ya? está la clorofila B cuyo espectro de absorción es cerca de los 500 nanómetros y también está la clorofila A que también tiene un espectro de absorción cerca en el lado del luz azul y ambas clorofilas también tienen otro pic de absorción hacia el lado rojo tirando el infrarrojo entonces la típica pregunta es ¿por qué las plantas son de color verde? ¿por qué las plantas son de color verde? ¿absorben todo el verde? ¿eso es bueno? ¿no? ¿todos los colores verdes verdes? claro en realidad absorben el color azul y el rojo pero básicamente no absorben el color verde y rebota por decirlo así en las plantas pero eso son de color verde ahora eso es esa es la explicación clásica que no tiene nada de neurociencia digamos porque eso sería cierto si las plantas estuvieron como en el vacío y efectivamente nuestros fotorreceptores fueran simples detectores como un espectrofotómetro por ejemplo detectores de colores y eso no es tan así entonces les voy a poner un solo ejemplo para que reflexionen para la casa digamos imaginen que aquí yo tengo una naranja ¿ya? una jugosa naranja ¿sí? grandota así un poco así se la están imaginando apuestas están salivando una naranja aquí yo les pregunto a cualquiera de ustedes ¿de qué color es la naranja? naranja ¿verdad? ok entonces yo hago la misma cosa los dejo aquí unos minutos me voy al patio a todo sol llevo la naranja y le pregunto a los estudiantes que están por ahí en sus actividades recreativas oigan ¿me podrían decir de qué color es esta naranja? y me van a mirar con cara de loco y ellos seguramente me van a responder es de color naranja ahora si ustedes van a sus laboratorios de química y toman desearme un espectro fotómetro y se la manejan de poder medir la radiación que rebota de la naranja de tal manera que uno dice que esa radiación debería ser color naranja o sea debería estar como por aquí se van a claro como un amarillento por acá tirado al rojo lo interesante es que está que si ustedes miden eso hacen el experimento la longitud de onda que van a medir con el espectro fotómetro aquí adentro de la sala probablemente si por ejemplo estamos usando luz artificial va a estar bastante cargadita al azul especialmente si utilizamos luz fluorescente está como cargadita del color azul en cambio si ustedes van al patio y miden el espectro que rebota va a estar más cercano al rojo no obstante la naranja para ustedes es tan naranja que adentro como afuera entonces ¿cómo es eso posible? ¿será que nuestra retina no es simplemente un detector de longitudes de onda? y la respuesta es sí no es simplemente eso una cosa es el color definido en el vacío y nosotros nos vivimos en el vacío como el reflejo la luz que rebota en el objeto y que no es absorbida y que podemos medir con un espectro fotómetro y otro es la experiencia del color como un fenómeno cognitivo de ustedes ¿ya? esa es otra cosa que lamentablemente no tienen clases de fisiología de neurociencia pero existe un fenómeno que se llama la constancia del color que es que nosotros y es una propiedad no solo de los primates sino que por ejemplo de las aves también tendemos a ponerle color a las cosas y a darle una denominación cromática que es por comparación este color naranja de la naranja en esta habitación tiende a ser naranja comparado con este fondo ¿ya? y esa relación relativa tiende a mantenerse cuando lo llevamos afuera a pesar de que la composición del espectro afuera cambia tanto para la naranja como para el entorno no obstante nosotros seguimos teniendo la misma experiencia cromática del color naranja afuera y adentro esto aunque ustedes no lo crean si ustedes hubiesen sido de la generación anterior de las cámaras digitales cuando las cámaras digitales no estaban en los celulares antes la gente que tomaba fotos se daba cuenta de eso porque las cámaras digitales de antes uno tomaba una foto a la naranja aquí adentro y afuera y se veían distintas ¿ya? hoy por hoy les puedo asegurar que si ustedes tienen unos celulares más o menos modernos son muy parecidos la foto de la naranja aquí adentro con la de afuera ¿por qué? porque no es que la óptica sea mejor sino porque ahora las cámaras tienen el chip de la cámara tiene inteligencia artificial artificial y han incorporado esos fenómenos cognitivos los han incorporado en las cámaras de celulares si uno no se da cuenta toda la tecnología que está metida en las cámaras celulares que tienen computadores más poderosos que los cuales con los cuales enviaron al el hombre de la luna ¿se fijan? entonces es muy interesante ustedes tienen neurociencia presente en su vida diaria y no se dan cuenta pero los que usaban cámaras digitales antiguas ellos no tenían ese fenómeno no tenían ese procesamiento para engañarlos a ustedes o sea bueno no engañarlos pero para ayudarles a mantener el mismo tipo de percepción ¿el daltonismo sería un cambio de percepción? no el daltonismo no es un cambio de percepción es que tu sistema de construcción de la luz es un sistema de tipo que se llama RGB ¿ya? que tú tienes conos de las células fotosensiles se llama cono que tienes para tres longitudes de onda y con eso con esos tres longitudes de onda el R es red green y azul ¿ya? el sistema RGB que es distinto del sistema por ejemplo de la de las cosas impresas que es ¿cómo se dice? YM-CM o sea que es amarillo cian magenta y B ¿será black? no, no pero hay otro sistema de la cuatricomía cuatricomía para las cosas de imprenta las impresoras también de la casa de ustedes si tienen impresoras o de por acá también son RGB pero algunas que son como las de la imprenta que ofrecen el otro sistema de colores por ejemplo la impresora láser que yo tengo yo me di cuenta hace poco no es RGB porque ocupa cuatro cartuchos de colores ¿ya? pero bueno toda esa explicación ¿por qué? ah por la por la por la percepción del claro ya la gente que es de la tónica en realidad tiene un defecto genético que no tiene un cono de un cierto color entonces hay distintos tipos de daltonismo por eso el daltonismo más común es que la el daltonismo en que la gente confunde la gente que es daltonica confunde el color rojo con el azul o con el verde no el rojo con el verde ¿ya? por eso ustedes nos han hecho la pregunta ¿por qué los semáforos en realidad no son verdes la luz verde? los semáforos modernos los que son LED ¿se han fijado que no son color verde sino que es como un azulado verdoso fíjense la próxima vez que andan por la calle son como un azulado verdoso ¿ya? no son verdes y es para ayudarle a la gente que maneja que maneja y que es daltonica porque que confunden el a ver rojo amarillo confunden el rojo con el con el verde entonces puede ser como medio azulado ¿ya? oye hay neorescencia en todas partes cosa que salgamos es por eso que la luz de los semáforos no es verde como a uno le enseñaba en el colegio es como medio azulada ¿ya? fíjense nomás los semáforos que son nuevos son medio azulosos es por eso pero así como usted hizo la pregunta por los daltonicos que le falta un cono ¿existirá personas que tengan más conos de los que tenemos el resto de la gente? y la respuesta es sí hay gente que tiene policromía hay gente que tiene conos que están sintonizados a otra longitud de onda ¿ya? no es que vean en el ultravioleta y esas cosas no pero por ejemplo sería como un rojo algo intermedio entre el rojo y el amarillo por ejemplo entonces es muy interesante yo de hecho si lo buscan creo que se llama cuátrico lo máximo que se ha encontrado en la cuatricromía o sea gente que tiene cuatro poblaciones de cono es interesante cuando esa gente que tiene esa cuatricromía le tiene como beta artística y pintan por ejemplo no pintan igual que las personas como que ellos describen a través de la pintura el mundo que ellos viven y su mundo es mucho más vívido que el de nosotros entonces donde se llama la atención que si hay como uno o dos casos de gente con cuatricromía que sean pintores entonces cuando uno ve las pinturas de ellos son muy curiosas porque especialmente en los bordes de las cosas uno puede decir ya por ejemplo esta imagen aquí pasa como de un verde claro a blanco pero no ellos ven que en la imagen en el borde hay otras transiciones de colores entonces como que sus imágenes tienen mucho más color y esa es una descripción de que ellos hacen del mundo como que el mundo está más enriquecido en colores que nosotros y ellos es divertido cuando cuando ellos pintan digamos es como ellos describen el universo así lo viven entonces se parece mucho a una película de esta película antigua de Robin Williams que era una película que era respecto a cómo era la vida cuando se moría entonces iba como un paraíso y había unos colores como muy vívidos ese es como el estilo de mundo que viven este tipo de gente la experiencia del color es mucho más vívida con mucho más matices bueno pero esto es lo que ocurre en el laboratorio cuando uno usa un espectro fotómetro y mide longitudes de onda y mide absorbancia ya entonces entonces ya que tenemos un espectro habría que preguntarse bueno cómo se determinó este espectro de absorción para la clorofila entonces el profesor se hace estas preguntas y por suerte ahora una ventaja de la de la internet es que uno alguien publica algún libro por ahí que sale eso en alguna parte y por suerte uno ahora puede encontrar esa información y ponerla todo en una historia como puede ser esta clase entonces yo me hice la pregunta bueno a quién se le ocurrió ver el espectro de la clorofila por primera vez y como en el caso de la infrarrojo seguramente fue en una época que no existía un espectro fotómetro para medir la longitud de onda entonces cuál sería como la manera científica de abordar el problema de la absorción ya de qué longitud de onda es más importante entonces aquí hay que ir otro elemento otro experimento sumamente elegante y como todo experimento elegante es súper simple entonces este señor que se llama Theodor Wilhelm Engelmann ideó el siguiente experimento ya se sabía por ejemplo que las plantas emitían oxígeno ya ese ya era un hecho conocido entonces había unas plantas como esta que a ver por ahí debe salir el nombre no sale no sale pero esta es una típica planta acuática de acuario así y ya se sabía que si uno las ponía al sol empezaban después de un rato a emitir burbujitas y también se conocía que esas burbujitas se conocía que esas burbujitas eran de oxígeno ya entonces le dio el siguiente experimento bueno si yo tengo pongo una de estas alguitas y la pongo expuesta a un espectro de longitud de onda producto de que hago pasar la luz por un prisma que eso también era un hecho conocido para la época y yo tengo unas bacterias que les gusta mucho el oxígeno entonces ideó el siguiente experimento con un biomarcador por llamarlo así que es que puso una bacteria que tenían cierta movilidad lo puso en este tanque y las bacterias van a tender a agruparse donde hay más oxígeno entonces después de un rato del experimento encontró que la las poblaciones de bacterias estaban más en mayor cantidad cerca del color azul y cerca del color rojo entonces el dedujo a partir de eso que había mayor fotosíntesis en estas partes del espectro de la luz visible entonces nuevamente un nuevo experimento sumamente elegante para para mostrar que estos dos zonas del espectro visibles son importantes para la producción de oxígeno que eso es lo que uno puede concluir de este experimento todavía aquí uno no se conocía la estructura de la clorofila ni mucho menos esta historia de la fluorescencia pero con esto un experimento tan simple se puede ver que es súper importante esa longitud de onda en particular para la producción de oxígeno que es lo que uno puede concluir de este experimento yo encuentro un experimento muy elegante no sé si comparten mi emoción biológica pero estas cosas como que me despiertan en la noche digo estos son los momentos eureka de los científicos una cosa pero tan simple un diseño experimental tan simple esto ya es como esto no es ciencia esto es artesanía este ya es como el artesano científico que creó una obra monumental súper simple entonces no es nada mejor que un experimento simple y bien hecho entonces básicamente la fotosíntesis como ya lo mencionamos cuando hablamos de organismos autótrofos hace dos clases atrás todo el punto y a lo cual nosotros agradecemos a los organismos autótrofos que ellos no dan el insumo para poder producir energía que es la glucosa entonces todo el punto de la fotosíntesis es como pueden las plantas primero que nada producir la glucosa entonces si nosotros lo pusiéramos estrictamente en términos químicos en términos de una ecuación química es es la sería la sería básicamente cómo es que se fija el carbono atmosférico en una molécula de glucosa ¿ya? y eso es lo que hace la energía luminosa del sol ¿ya? básicamente la conversión de CO2 a a la a glucosa y con la pérdida de oxígeno y o sea no pérdida con la producción de oxígeno y agua ¿ya? y nuevamente tenemos esta historia que hay una sería una reacción de reducción de del CO2 y una reacción de oxidación del agua ¿ya? nuevamente es una reacción de tipo oxido-reducción ¿ya? entonces al igual como vimos en la clase del otro día físicamente donde se produce esto aquí está el mismo esquema muy bonito que muestra una célula vegetal ¿ya? con un cloroplasto y ¿qué es lo que es eso? ¿qué hay ahí? ¿qué parece? una mitocondria ¿verdad? también tienen mitocondria las plantas entonces hay unas una un cloroplasto y hay básicamente dos reacciones dos grandes reacciones a diferencia de lo que vimos con la mitocondria que habían como cuatro como cuatro etapas que nos importaban y son las siguientes una las que se llaman reacciones fotodependientes que ocurren en los tilacoides y hay otra que son las reacciones de fijación de carbono que ocurre que ocurre en el estroma es decir en el espacio entre el tilacoide y la membrana antes en los libros antiguos de biología a esto se le llamaba el ciclo de ciclo oscuro de la fotosíntesis ¿ya? antes pero ahora ya no se le llama así porque esto ocurre igual en la luz ¿ya? en presencia de luz ocurre igual así que hay un nombre incorrecto ¿ya? entonces la entonces vamos actualizando un poco la terminología de la biología ya no se llama la fase oscura ¿ya? es por eso que eh algunos pensaban que en la fase oscura también se producía esta cosa como de la respiración de las plantas ¿viste? entonces la la gente yo me acuerdo que en el campo como teníamos plantas tanto afuera de la casa como adentro a la casa uno decía no es que en la noche no no hay que cerrar las puertas porque las plantas respiran en la noche ¿ya? entonces nos podemos ahogar ¿ya? ¿están escuchados eso, no? y eso es un medio medio mito ¿ya? entonces aquí también tenemos nuevamente a actores ya conocidos tenemos el ATP la producción de ATP y tenemos la producción de NAD NADH o sea nicotinamina difosfato reducido digamos y tenemos los grandes actores por un lado tenemos la incorporación del agua y la como estamos en la ecuación de hace un rato y la producción de oxígeno como desecho y la la incorporación de CO2 en lo que es la fase de fijación de carbono para producir los carbohidratos entonces contrariamente a lo que algunos piensan a veces el oxígeno que producen las plantas no viene de la incorporación aunque uno tendría a pensarlo del CO2 en carbohidratos y entonces se libera oxígeno sino que el oxígeno viene de la hidrólisis del agua es un pequeño detalle que uno tiende a pensar es que como incorpora CO2 el carbono pasa a formar parte de los carbohidratos y se libera el oxígeno no, no eso no es así entonces esto sería lo que serían las reacciones dependientes de la luz nuevamente puesto como ecuación entonces nuevamente tenemos el NAD NADP más fósforo inorgánico más ADP y el balance de la ecuación con 12 moléculas de agua para producir finalmente oxígeno el NADP que va a ser importante para poder entregar esos protones más adelante y producción de ATP entonces ¿cómo sucede eso? entonces aquí la clorofila no está por ahí dando vuelta como si nada sino que la clorofila está presente en lo que se llaman los fotosistemas y los fotosistemas llamamos que hay una hay primero que nada están en la membrana del tilacoide son proteínas que están ancladas en la membrana y a todo ese conjunto de proteínas llamamos fotosistemas y hay algunos que actúan como antena que en este caso sería la clorofila captando la energía de otro sol y otros simplemente se encargan de transportar ese electrón a otra molécula en una serie de reacciones que actúan como enzima ¿ya? entonces este es un esquema digamos super general de la de la fase luminosa que está ahí en la parte de la izquierda del esquema partiendo por el sol y aquí si se fijan este es un este es un gráfico de energía mostrando que hay una gran energía que aporta el sol y esta sirve para una molécula que sea el absorbentor primario de de esa energía subir su estado energético y en este proceso es donde se produce la fluorescencia es decir empieza a entregar esa energía se produce aquí lo entrega a una cadena transportadora de electrones que no vamos a entrar en detalle cuáles son las moléculas que participan y pasa de un fotosistema al otro esta cadena transportadora de electrones y como pueden ver en el proceso hay esta hidrólisis del oxígeno en el primer fotosistema y esta incorporación del hidrógeno al NADP ¿ya? y hay algunas moléculas claves como la ferrodoxina por allá etcétera etcétera ¿ya? pero esta es una visión súper general de lo que es la fotosíntesis entonces ¿ya por qué está eso? ah porque aquí hay una animación que muestra lo que lo acabo de decir en palabras ¿ya? de que es lo que pasa en términos energéticos recordemos que este eje energético y las moléculas como van traspasando esa energía entonces lo que muestra aquí que en realidad el fotosistema 1 como que hace un loop ¿ya? ¿ya? pero no vamos a entrar en detalle de cuáles son todas las proteínas que forman parte de esto entonces esto se parece mucho a lo que ya habíamos visto del transporte de electrones en la membrana de la mitocondria ¿ya? entonces al igual que lo que pasaba con la mitocondria y esto es lo bonito que este mecanismo se repite en las plantas o nosotros lo heredamos de las plantas hablamos en términos evolutivos es que hay un transporte de protones y se produce una mayor concentración al interior del tilacoide que en realidad todos estos tilacoides como vimos en la primera animación están conectados unos con otros y una diferencia de protones con respecto al exterior del tilacoide que es ese espacio que hay entre el tilacoide y la membrana del cloroplasto entonces aquí nuevamente se genera un gradiente y ustedes ya se pueden imaginar qué va a pasar con ese gradiente que al igual que en la mitocondria ese gradiente sirve para sintetizar ADP entonces aquí hay una animación de lo que pasa con esos rayos no es que hay un conflicto sino que simplemente quiere decir los rayos de luz y pueden ver todos los elementos aquí viene el oxígeno se genera este gradiente de protones que es transportado se libera el CO2 y acá al final de todo este transporte electrónico está nuestra amiga la famosa molécula ATP sintetasa que hace uso de ese gradiente entonces este esquema nuevamente tenemos el mismo esquema que vimos en la mitocondria pero ahora lo tenemos en la membrana del tilacoide donde está la misma molécula esta es una molécula muy conservada digamos básicamente es la misma molécula que utilizando este gradiente de protones puede realizar esta síntesis de ATP entonces aquí está lo que yo quería mostrarles no sabía dónde estaba pero que estaba en planta les mencioné que había una animación que se veía de la cosa ahí está la animación pero no está digamos la imagen real porque eso yo sé que se ha filmado pero básicamente esto es lo que muestra que es una especie de molinillo ya la ATP sintetasa que llegan los protones llegan unos cuantos protones lo hace girar y por acá por el lado de la membrana interna del tilacoide entra el ADP y entra el fósforo inorgánico para sintetizar sintetizar ATP pero el que mueve el ATP sintetasa y que literalmente la hace girar como un molinillo es el gradiente de protones producido por esta cinta transportadora de protones básicamente que se mueve gracias al sol entonces sería súper bueno tener ustedes como generación del futuro un motor basado en ATP sintetasa entonces habría que tener varias cosas sería un habría que tener un gradiente una manera de generar un gradiente de protones habría que manera también de sacar el ATP para utilizarlo ya o sea estoy seguro que se ha intentado hacer eso y se ha intentado hacer con nanotecnología también este tipo de cosas imitar estos mecanismos ya ya entonces en resumen estas son todas las características del proceso que yo se las voy a dejar como para la estudia para la casa y la la parte que se llama la fijación de carbono ocurre en el espacio bueno si lo tuviésemos que llamar así podría ser como el citoplasma del cloroplasto aunque el cloroplasto no es una célula sino que es un organelo y ahí se produce la reacción de edificación de carbono entonces hay una así como teníamos el famoso ciclo de Krebs tenemos que era reducir pasar de moléculas de muchos carbonos a poco carbono en conjunto con la glicólisis tenemos aquí al revés pasar de poco carbono a tener moléculas de 6 carbonos que son las glucosas entonces el ciclo de de Calvin si lo lo pusiéramos como una ecuación sería eso que está acá arriba que tenemos este NADPH que ya sabemos de dónde viene que en el fondo son los protones del NADPH con consumo de ATP por supuesto que se ha producido ya para transformar el CO2 transformarlo en glucosa que finalmente el el alimento que no solamente le sirve a las plantas sino que nos sirve a nosotros ya y se puede dividir en tres fases una que es la absorción de CO2 que claro que sería acá la fase inicial después de reducción del carbono ya que básicamente a través de este agente reductor que sería el NADPH ya hasta producir finalmente una molécula de 6 carbonos que se llama la rigulosa fosfato ya este es un detalle de del siglo de Calvin y curiosamente porque así en la naturaleza hay una esta molécula la rigulosa bifosfato es como la que se recicla en el proceso y en esta etapa del proceso no es que al final del proceso se produja glucosa sino que salen moléculas de 3 carbonos de gliceraldehido 3 fosfato y después hay una enzima que los toma y los pegotea para armar la glucosa ya entonces es un ciclo pero cuyo producto final no es la glucosa sino que es un ciclo que va iterando y salen moléculas de gliceraldehido 3 fosfato que después son los precursores de la síntesis de glucosa y también otros tipos de carbohidratos en las células ¿ya? ya entonces bueno pero eso es como súper en general los mecanismos que hay para la fotosíntesis en las plantas pero en otras las plantas hacen la fijación de carbono de la misma manera entonces por ejemplo hay otros mecanismos que se llama la ruta C4 por ejemplo a ver creo que tengo ahí por ejemplo las plantas hay hay plantas que se llaman de tipo C4 y las plantas CAM un ejemplo de esas plantas por ejemplo son a ver un ejemplo simple el aloe por ejemplo ¿ya? una planta que tiene una manera de fijar carbono distinto a a un árbol por ejemplo o otro tipo no sé donde difiere respecto a la fotosíntesis en la parte de la fijación de carbono entonces acá hay otra molécula intermediaria que no es no es la rigulosa fosfato sino que es el oxalacetato ¿ya? y y pasa por por varios intermediarios ¿ya? y y la fuente de energía en en esta plata no solamente es el CO2 sino que también es esta otra molécula por eso se se llama en un ciclo las plantas C4 porque utilizan el malato en este caso por ejemplo también como fuente para echar a andar el ciclo de Calvin ahora ¿qué ventaja tiene esto para estas plantas en particular que se ocupa poco CO2 y poco agua ¿ya? el gran problema es la fotosíntesis como lo vimos anteriormente que ocupa bastante agua ¿ya? entonces por eso no es de extrañar que las plantas que ocupan este tipo de metabolismo de mecanismo deificación de carbono es decir que les va a permitir finalmente tener glucosa para utilizarlo en otros procesos no es de extrañar que las plantas como los cactus por ejemplo o los aloe que hayan desarrollado este metabolismo les permita vivir en ambientes áridos con poca disponibilidad de agua ¿ya? ya entonces al igual que que en el caso de la de la respiración aeróbica tenemos el siguiente problema ¿cómo le hago para estudiar tantos detalles de los nombres de la enzima de los intermediarios ¿qué se yo? ¿ya? entonces si tuviéramos parlante aquí podríamos escuchar la siguiente cosa que es aprenderse una canción ¿ya? entonces yo les voy a dejar como tarea para la casa que se aprendan este video que hay en youtube que es el video de una cosa que estuvo medio famosa aquí en en Chile hace unos años que se llama el gang and style yo creo que lo puedo hacer funcionar con esto no se lo era bueno voy a tener que recorrer a la interfase teclado ahí está entonces mira aquí hay un video que es muy bueno que es del que en vez de ser gang and style es fotosíntesis no sé si se acuerdan de la canción ¿ya? entonces aquí se lo voy a dejar encargado y que está en inglés sorry pero es muy pegajoso entonces entonces toda la está toda la descripción de la fotosíntesis al ritmo del gang and style ¿ya? y en honor a los coreanos ellos también bien son coreanos digamos los que hicieron en el video entonces habla de todo el proceso del agua de cómo los electrones van a los clorofilas cómo se transmiten de un complejo de citocromos al otro etcétera así que se los voy a dejar de tarea para que se aprendan las etapas de la fotosíntesis con música ¿ya? entonces el profesor no tiene parlante entonces no le puede traer a la cultura que le empezamos a bailar aquí ¿ya? entonces fotosíntesis es el ritmo de la canción ¿ya? entonces se los voy a dejar como para que lo estudien ah bueno y esta clase era media cortita no la tenía tan larga ¿ya? así que esa sería la clase de hoy jóvenes ¿ya? entonces ya saben fotosíntesis se los dejo para que lo estudien ¿sabes? Gracias por ver el video.